Y bueno, para toda la banda de 89.7 FM, no podría estar yo más contento de tener a Rojo aquí. ¿Cómo estamos? Estoy muy bien, estoy contento, la estoy pasando bien. Feliz, feliz como tienes que estar siempre. Feliz como una lombriz, decimos siempre. Oye, cuéntame de Bitcoin, de tu participación, cuéntame qué se siente, qué es estar aquí para ti. Mira, para mí es súper importante porque en algún punto, en algún punto de mi vida lo viví desde el otro lado, ¿no? O sea, Bitcoin, realmente, o sea, no era Bitcoin, pero pues sí vivía como este tipo de lugares donde te dan pláticas, donde aprendes, donde conoces. Entonces, ahora ser parte de esas personas que llevamos el mensaje, pero el mensaje cool, el mensaje bueno, el mensaje para que se diviertan, el mensaje positivo para mí, que me den voz, que me den lugar, que me den cámaras, micrófonos. Claro. Es, 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 ¿qué te puedo decir? Siento que es, aparte, ¿sabes qué? Algo muy padre de Bitcoin es en la conexión con la gente, justo platicarles cómo ha sido su camino, porque creo que hoy en día ha sido diferente de ver a Tom Cruise, a La Roca, además hacer, de repente, arrancar en tu casa, arrancar con tu celular y compartirles tu camino. Cuéntame un poco cómo ha sido eso. Pues ha sido divertido, yo siempre lo he comentado, empecé en una crisis que tenía personal en mi familia y grabarme, hacer mis lip syncs, eran una, o sea, eran como mi salida, mi escapatoria, mi ratito libre para mí, para yo sentirme bien y reírme. Claro. Entonces, el que estos videos hayan, o sea, hayan traspasado, hayan trascendido, hayan evolucionado y llegado a más personas y que aparte estas personas me digan, oye, es que me identifiqué con este video porque se rieron y porque en ese momento lo estaban pasando mal y por ese video la pasaron bien, ya. O sea, me hace todo el sentido de cómo empecé. Entonces, sí, el proceso para cada quien siempre va a ser diferente. Yo nunca saqué mis redes sociales pensando en voy a ser creador de contenido. Claro. Y voy a venir al VidCon a dar una plática, jamás lo pensé, pero aunque lo hacía con ese sueño, pues no lo pensé y al final así sucedió, pero es porque le he echado ganas, la verdad. Le he echado ganas. Decíamos que mucha banda también de repente dice, ah, claro, suben, se graban, hacen videos, súper sencillo y la realidad es que ya una vez que lo haces más profesionalmente, tiene su complejidad, es difícil, requiere mucha disciplina. ¿Qué es lo más difícil de repente ya de crear? En forma, pues. Pues mira, a todos nos acostumbramos y la verdad es que como yo vengo de, o sea, yo estuve en oficina, fui Godín, sí fui Godín. ¿De topper? No, no, de topper y de ir al comedor con charola, o sea, todo, 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 todo tal cual. Y de tanda, de tanda no, porque eso me faltó y qué güey, porque sí debí. Claro. La verdad es que, o sea, siempre he tenido la disciplina, para mí es importante estudiar, porque creo que el estudiar más allá de lo que te pueda forjar como destino final, sino es como persona también, porque te creas horarios. Entonces, yo ahora me grabo, tengo mis horarios, o sea, yo ya sé que los lunes me pongo a escribir y entonces escribo, selecciono videos, todo lo que voy a hacer. Si tengo algo más, lo hago como todo el papeleo, es el lunes. Y los demás días grabo, 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 grabo. Y si me apuro, el viernes ya es fin de semana. Vámonos a rockear. O un bomberazo, es decir, sale un video viral de cualquier programa o de cualquier cosa y es momento de hacerlo. Claro. Entonces, siempre tengo esta disciplina, me pongo horarios, trato de no pasarme esos horarios. Y la verdad es como lo disfruto. Claro. O sea, ¿por qué? Porque vivo mi vida, soy feliz y chambeo en lo que me gusta. Rojo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Felicidades ahí por todo lo de Bitcoin y demás. Y pues nada, para hoy 89.7 FM, seguimos con más desde Bitcoin.